Hola, 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 buenos días, buenos días, amigos de PNLTV.com. Qué gusto saludarlos en vivo. Como todos los jueves, tenemos el programa Nuevas Dimensiones de la Mente. Este programa que precisamente quiere aportar nuevas dimensiones de pensar, de sentir, de escuchar en tu mente. Y bueno, lo tenemos en una transmisión directa con la estación de radio 1150 acá en Denver, Colorado, para toda la comunidad latina. Todavía no hacemos la conexión con la radio. Hoy vamos a estar hablando de, pues, cómo monetizar tus dones, tus talentos, qué límites, qué cosas te impiden tener, pues, el poder utilizar tus habilidades y capacidades, pero sobre todo monetizarlas. Y vamos a hablar de estos aspectos, porque como hemos estado viendo últimamente, se necesita un dinerito extra en casa, se necesita ingreso adicional, otras formas de obtener dinero, porque a veces ya no, ya no es lo mismo que antes con un solo sueldo y con un solo ingreso familiar. Entonces, con esa intención queremos abrir tu mente, presentarte nuevas, nuevos conceptos y aportar, aportarte algunas ideas, algunos secretitos, algunos tips para que empieces a trabajar. Nada más vamos a esperar la conexión con Denver para irnos juntos con la comunidad latina de los Estados Unidos. También, amigos de Facebook, gracias por estarme escuchando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Va a estar bueno el programa. Quédate, tendremos de invitar a la maestra Ana Luz Velasco allá en Guadalajara. Entonces, quédate con nosotros porque va a estar bueno el programa. Y te vamos a dar buenos, buenos tips, buenas ideas, buenas cosas que, con que apliques una de ellas, ya estarás, ya está entrando, ya está corriendo la introducción en la radio, la introducción del programa, y en unos veinte segundos. Iniciamos todos juntos, gracias por tu paciencia, y bueno, estamos transmitiendo vivo a través de PNL TV, gracias a todos los seguidores de Facebook, y estamos aquí listos para comenzar nuevas dimensiones de la mente. Deja que termine la introducción de la radio. Diez segundos. Vénos. Hola, 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 gracias. Muy buenos días por acompañarnos en la once cincuenta de AM. Para este, tu programa, nuevas dimensiones de la mente, este programa que tiene como intención aportar algo a tu vida, para que te vaya mejor, para que estés mejor, algunos tips, y bueno, gracias por acompañarnos, estamos haciendo también transmisión, como siempre, por redes sociales, en mi Facebook, en Mundo Velasco, y estamos haciendo también transmisión directa por PNL TV, triple W PNL TV, es un canal de televisión que tenemos las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año, por internet, y es un programa de televisión, no es un canal de YouTube, ahí estamos haciendo la transmisión en vida. Gracias por acompañarnos, soy el Master Coach con programación neolingüística en Mundo Velasco, y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo monetizar tu talento, tus ingresos, cómo tener resultados más eficientes, vamos a darte algunos tips, algunos secretitos, les decía a mis amigos de redes, empecé un poquito antes, que pues pareciera que hoy en día no nos alcanza con lo que ganamos de nuestro sueldo, no nos alcanza con lo que tenemos de un ingreso fijo, y por eso necesitamos, pues, buscarle otras opciones, y ahí vamos a hablar de eso precisamente, pero sobre todo de las limitaciones mentales que tenemos, de las programaciones que tenemos, esa, ese plan de vida que nos platicaron durante muchos años, ve a la escuela, gradúate, saca una licenciatura, si puedes, con honores, con, con muy buenos resultados, y eso te va a abrir un camino potencialmente muy positivo. Esto, y más en América Latina, está haciendo acá en los Estados Unidos, pues sí tener una carrera te ayuda bastante, pero ya no es como antes que entrabas a una empresa, y era como estar en una escalera eléctrica, yo ya entré, ya tomé el primer, el daño, y solita la institución iba subiéndome como una escalera eléctrica, al poco tiempo, a los pocos años, o no sé, te daban una capacitación, te entrenaban para un puesto más avanzado, y te subían al siguiente peligro, al tiempo te entrenaban y subías al siguiente peligro, y solo entrar y dejarte guiar por la propio, al propio sistema, pues era suficiente, hoy en día eso ya no está pasando, ya no está pasando, ese plan de vida que teníamos ya no ocurre, la empresa en cualquier momento te despide, en cualquier momento tiene una crisis, en cualquier momento tiene un problema, y te quedas ahí con una problemática, con las hipotecas, con los créditos. Entonces mucha gente nos pregunta qué hacemos, cómo podemos empezar esto, y siempre que les digo que me hacen la pregunta cuál es la llave para, porque me mandan correos, cientos de correos constantemente, doctor, qué hago, estoy en una crisis, por dónde me muevo, y fíjense que siempre les digo, esas personas tienen tres condiciones, primero, no tienen un plan estratégico de vida, segundo, no están explotando sus dones y talentos naturales, y tercero, no saben cómo limpiar muchos de los aspectos de lo que llamamos los virus mentales. Hoy tenemos de invitada, porque va a tener un curso en Guadalajara, México, a la maestra Ana Luz, buenos días, Ana Luz, ¿cómo está Guadalajara? Buenos días, muy, muy bien, bienvenidos todos a Nuevas Dimensiones de la Mente, y doctor, pues muchísimas gracias, me encanta, ya sabe, compartir el escenario, a la gente le da mucho gusto que los maestros estemos juntos, Guadalajara, precioso como siempre, a ver cuándo vienes por aquí, y bueno, pues listos para hablar justamente de esto, de de los talentos, de cuánto talento hay desperdiciado por estos virus mentales que mencionabas, por todas esas ideas y de límites, estas creencias limitantes, y yo voy a ir haciendo una conexión con lo que nos vaya compartiendo, maestro. Muchísimas gracias, y a pronto les platico de mi curso. Claro que sí, mira, por ejemplo, Patricia Galindo hablando del tema, aquí ya por redes nos dice, doctor, buenos días, soy facilitador de procesos de cambio, para los que están en la radio y no saben de lo que estamos hablando, nosotros tenemos una escuela por internet donde les entrenamos para que sean lo que se llama, obtengan un grado académico que se llama facilitador de procesos de cambio, no es un terapeuta, pero es lo más parecido a un coach, entonces son siete meses de entrenamiento, se llevan ya ahora cinco materias, anteriormente eran tres, ahora son cinco, para completar tu formación, y las llevas por internet, a la hora que quieras en tu casa, los módulos están permanentemente abiertos, y aquí en este caso, Patricia ya terminó sus siete meses, y me pregunta, ¿puedo trabajar ayudando a parejas? Por supuesto, ahí hay un ejemplo de lo que te estoy diciendo, puedes trabajar problemas que son muy, muy cotidianos de parejas, problemas muy frecuentes de parejas, y hablando del tema, fíjense que se ha descubierto que el mayor punto de discusión en las parejas es dinero, es decir, la pareja pelea por dinero, fíjense, si tú eres, te recuerdas cuando eras niño, la mayor veces que te tocó ver a tus papás discutir, no fue por por infidelidades, no fue por, porque no me haces caso, porque no me sacas a pasear, fue porque, por dinero, este, necesito dinero, pues no tengo, pues ¿qué quieres que vaya y robe? O que ¿qué? Y la esposa, ¿y qué quieres que haga yo? Este, no me alcanza, y se armaban, ¿te acuerdas? Los hipisapes por dinero, y todo esto, y fíjate que es, las discusiones por dinero, son de las más frecuentes en una pareja, por eso es importante que a nivel de pareja, cada persona, cada miembro de la pareja, busque sus propios ingresos, tenga sus propios recursos, y eso hace una salud muy importante en la pareja. Cuando esta situación de pelea en la pareja se da, y están discutiendo, a nivel del óvulo, de la mamá, de todas las células del cuerpo, y del esperma del papá, se van formando ahí unas grabaciones emocionales que se ha demostrado con una tecnología que se llama epigenética, que se transmiten, las emociones se transmiten en los genes, y luego, entonces, cuando llegan los hijos, o el tercero, el segundo, o el cuarto, él ya viene con una programación de dificultad financiera, de dificultad para el éxito, de problemas financieros, que más tarde se van a derivar en problemas de salud, y todo esto tiene una correlación, la salud, el amor, el dinero, pareciera que se entrelazan. Y entonces, de esto vamos a hablar, amigos, el día de hoy, y precisamente, Ana Luz va a dar un curso en Guadalajara, México, para hablar de esta, de esta dramática de la salud y la reconversión, que precisamente consiste en revisar cuánto de los problemas que tienes de salud, y que te están afectando, por supuesto, en tu economía, en tu rendimiento profesional, etcétera, tienen origen en ti, que sí hay una parte. Sin embargo, como te decía, hay partes que no vienen de ti, que vienen de los patrones de pensamiento de tus padres y los patrones de pensamiento de los abuelos y los bisabuelos, que tenían formas de pensar, que se instalaron, como te decía, la tecnología llamada epigenética, que es una tecnología o es un modelo presentado por científicos genetistas, que está ahorita muy en boga, demuestran que no solamente se transmite en la genética, pues, la estatura, los ojos, los aspectos que sí se transmiten y que no estamos, no estamos diciendo que no, sino que también se le agregan los aspectos emocionales. Si mamá o abuela estaba enojada con el hombre porque no le daba dinero, porque la sometía a través del dinero o la controlaba a través del dinero, entonces eso estaba en el óvulo de la mamá cuando engendró a la hija o al hijo y entonces ahí hay información emocional que se va a heredar hacia los nietos, los hijos, los bisnietos, y que tú como ahora estás así, aparentemente muy tranquilo, pero crees que tus problemas son solamente tuyos y no hay un empujoncito o un empujonzote de parte de los abuelos, los padres y demás. Y lo mismo ocurre en la salud y lo mismo ocurre en el amor. Por eso siempre que hablamos de dinero, hablamos de salud, dinero y amor, porque una cosa que vas a encontrar también muy fuerte es que la mayor causa de enfermedades es el estrés y lo que más estrés genera en la vida es no tener dinero. Ay, cómo te estresas, cómo te angustias, cómo pasan cosas. Entonces, Pati Galindo, sí, señorita, sí, señora, usted póngase a dar asesoría a parejas, explorando todo esto que te estoy comentando y ayudándoles precisamente a esto y tendrás un ingreso muy bueno porque hay miles de parejas que están teniendo este problema. Tony, Tey Ventura, un saludo muy afectuoso, gracias. Gracias, Jessica Zamora, buen día desde Montreal. Saludos a Jessica a Montreal. Ana Elizabeth Monroy, saludos desde Bogotá, Colombia. Gracias y vamos a estar en contacto en este programa. José Iván Colmenares, buenos días. Un reconversor en Venezuela. Híjole, déjame checar si tenemos reconversores de Venezuela, a lo mejor sí. Axel Monsalve Ponce, tengo la facilidad para aprender, me ha facilitado mucho esta capacidad, por supuesto, en la infancia y la juventud. Todavía tengo una enorme facilidad para aprender cualquier cosa, sobre todo en el área de deporte. Sin embargo, no puedo enfocarme en una sola cosa, es como si mi mente se aburre. Luego de un tiempo cambia de objetivos. Lo que sí ha mantenido en mí es la búsqueda de mi ser espiritual, conocerme a mí mismo. Claro, este es un don, es un talento que tienes y vamos a hablar después de la pausa comercial y con Ana Luz de esto, cómo puedes monetizar esa habilidad y ese talento que tienes de superaprendizaje, de aprendizaje acelerado. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, amigos, y regresamos después de un minuto y regresamos. Yo me quedo con las redes sociales. Adelante, Denver, conocerme a mi ser espiritual. Pues bien, amigos, efectivamente vamos a hablar de estos aspectos. Y aquí, por ejemplo, lo que nos maneja Axel Martínez es, tengo habilidades y después de un tiempo las dejo. Y ahora la pregunta sería, ¿cómo monetizar estas habilidades? Le llamamos estos dones naturales, le llamamos estos talentos naturales, estas capacidades naturales, esos regalitos que nos dio la vida. ¿Dónde encuentro información, Mari Pineda, de los tareas que imparten? Enseguida te vamos a hablar de esto precisamente con Ana Luz, para que sepas dónde van a estar, dónde va a dar ya el curso de salud y reconversión. Y tenemos ese pendiente de un reconversor en Venezuela. Debe haber algún alumno que es reconversor en Venezuela, pero a ver si lo podemos checar en Guadalajara y con, lo podemos checar, que lo checaran allá en Guadalajara, en la lista de reconversores, si hay alguien de Venezuela. ¿OK? Entonces, ahorita les comentamos dónde lo pueden ver. Ya estamos de regreso en la radio, vamos a conectarnos. Gracias, gracias, gracias por continuar con nosotros en la 11.50 de AM para este programa Nuevas Dimensiones de la Mente, Nuevas Dimensiones de la Mente, verdaderamente a tu mente darle una nueva dimensión. Estamos transmitiendo en vivo por www.pnltv, nuestro canal de televisión en vivo, las 24 horas del día. Si quieres vernos en vivo, puedes vernos en www.pnltv. Y estamos también transmitiendo a través de mis redes sociales el mundo Velasco, Velasco con S, y de chica, verdevaca, el mundo Velasco. Y ahí puedes encontrarnos. Y estamos hablando de estos aspectos de la economía y cómo nos afectan. Y me quedé diciéndoles que las razones por las que más nos estresamos, por las que más se estresa una persona, es por los problemas financieros, es por los problemas económicos. Y esto genera muchos radicales libres, que son la causa principal de las enfermedades. Y, precisamente, muchas de estas, muchos de estos aspectos, como te decía, pueden ser programaciones incorrectas de tu infancia que hay que limpiar, por supuesto, que hay que trabajar, le llamamos virus mentales. Pero, en muchos casos, también, esto ya viene en tu genética heredado por tus padres. Imagínate que tu mamá, cuando estaba embarazada de ti, o sea, tú estabas en el diente de mami, y de repente hubo una crisis económica, por ejemplo, y mamá se angustió mucho por el dinero. Entonces, la información, las circunstancias emocionales, se ha descubierto, como te decía, con la epigenética, que entran también por sangre a través del cordón umbilical y se instala en toda tu genética la capacidad o el aprendizaje de angustiarte por dinero. Y esto se lo vas a dar a tus hijos, y tus hijos a tus nietos, y tus nietos a tus bisnietos. Entonces, esto es interesante. Entonces, precisamente por eso, Ana Luz va a dar un curso en Guadalajara sobre salud y reconversión. Cuéntanos un poco, Ana Luz, cómo va a estar tu curso, dónde va a ser, cómo te pueden contactar. Y nomás prende el micrófono del, ah, bueno, no sé si te lo prende Cristian, el del Hanau. Adelante. Pues sí, muchas gracias. Está tocando justamente el maestro a estos temas de los talentos, del dinero, de la salud, de cómo vivimos atorados. Y este curso de salud y reconversión que te voy a ir diciendo que vamos a trabajar es el día 6, 13 y 20 de octubre, lo voy a impartir yo en tres sesiones. ¿Por qué en tres sesiones? Porque me importa mucho que realmente aprendas las técnicas, las herramientas que estamos trabajando en reconversión. Y que, por supuesto, también hay muchos elementos de programación neurolingüística. Ahorita que hablaba el doctor Edmundo acerca del dinero, lo hemos visto mucho en reconversión, que trabajas y trabajas y te ingresa el dinero y lo pierdes. Y cuando nosotros revisamos en una reconversión, resulta que es una fidelidad familiar que tú tienes a tus abuelos que fueron pobres, a tus bisabuelas que nunca tuvieron dinero. Y aquí lo que hacemos en este curso es enseñarte. De hecho, hay un tema que justamente se llama, déjame decirte el dinero, se llama creación para que aprendas a crear el dinero, creación y amor al dinero. Porque dicen, es que ama tanto el dinero esa persona, es una persona con mucha avaricia porque ama tanto el dinero. No, la avaricia no tiene nada que ver con el amor. Y justamente aquí vamos a ver, ese es uno de los temas. También vamos a aprender el manejo de las varillas de radiestesia, que es una manera de obtener las respuestas de tu inconsciente, que siempre te manda, pero que no sabes traducir. Por supuesto, vamos a ver la limpieza del árbol familiar para romper estas fidelidades, los votos, los contratos que nosotros hicimos, los compromisos que hicimos a nivel inconsciente y que esto es lo que te afecta. Para no sacar tus talentos, no como en el caso de, ¿se acuerdan la película que es una película totalmente de reconversión, la película de Coco, no puede sacar su talento? Porque es romper con la fidelidad a la familia. Y yo te aseguro que muchos de tus dones, de tus talentos, los tienes detenidos porque estás complaciendo al árbol familiar. Vamos a trabajar en la atracción del amor incondicional para que aprendas a crear la realidad que deseas. Te voy a dar el teléfono. Estos son algunos de los temas, pero voy a regresarle la palabra al doctor. Te voy a dar el teléfono muy despacito para que ahí te van a atender. El teléfono es, si eres de otro país, lo voy a dar y ya ahí tú checas cómo te comunicas. Más 52, 1, 33, 20, 41, 7, 8, 9, 1. Lo dije despacito, al rato se lo repito para que se necesite rectificar. Y también encuentras toda la información, en el temario, en el lugar donde va a ser, está en el muro, en mi face. Hay este link. Búscame como Ana Luz Velasco Flores. Yo soy Velasco con Z. Y ahí te estoy con toda la información para que te inscribas ya porque no vuelvo a dar este curso en Guadalajara. Pero regresaré a comentarte qué otros temas vamos a ver. Adelante, doctor. Gracias, pues ese es un curso importante. ¿Me repiten las fechas? Van a ser en tres días, ¿verdad? 6, 13 y 20 de octubre, media mañana. Va a ser de 9 a 2 de la tarde. ¿Por qué lo hice en tres sesiones? Para asegurarme de que estén manejando las técnicas adecuadamente. Y entonces a la siguiente sesión tenemos ya resultados, tenemos ya testimonios de casos. Esa fue la intención de hacerlo en tres mañanas. 6, 13 y 20 de octubre. Para que lo que aprendieron en seis lo pongan en práctica, regresen y entonces compartan esta información y vean los casos de éxito y también los problemas de actores para resolverlos, ¿no? Así es. Definitivamente son 15 temas. Voy a poner 15 temas en sus manos. Voy a trabajar con el amor incondicional que estamos diciendo mucho en reconversión, que los problemas de salud, de dinero, los problemas de conflictos bélicos a nivel mundial. Ya no nos preocupamos por el otro. Además, no nos preocupamos ni siquiera de nosotros. Vas a aprender cómo manejar tu energía para tu salud y para poder darle energía a una persona que está en un proceso con alguna enfermedad y vamos a trabajar con ejercicios preciosos. La sanación del entrelazamiento cuántico, que esto significa que unión tengo yo con mis bisabuelos, con mis tatarabuelos, con mis papás, que me dicen, maestra, yo no los conocí, pero de todas formas tenemos un vínculo que ahí te lo voy a explicar. Vamos a trabajar cómo eliminar la adicción a las emociones negativas. Porque ahorita que decía el maestro, ¿no? Esos virus mentales, esos programas mentales, esa información que traes desde la concepción, pues todo eso hace que tengas esa adicción a los pensamientos negativos y vamos a eliminar todo esto. Y te voy a decir cómo acompañar en la recuperación a las personas de tu familia que tengan adicciones. Y entender por qué enfermedades como el cáncer, como la diabetes. La cuestión es que terminemos con el desamor, con la soledad, con la depresión, con los fraudes, las traiciones, romper todas esas cosas con la limpieza del árbol familiar que tanto daño nos están haciendo y que a veces ignoramos. Así que está muy, muy nutrido el curso. Es muy importante que vayas. Yo les digo, gastan tiempo y dinero en muchísimas otras actividades. Y aquí te aseguro que vas a encontrar muchas herramientas que te van a ayudar a sanar tu economía, el amor, la salud. En los diferentes áreas de tu vida va a ser de utilidad. Así que estamos en esto, doctor. Perfecto. Fíjense que esto que comentan a luz es muy real. Miren, amigos, los secretos, pues, de la abundancia, del amor, de la salud. Como te decía, me preguntan la llave. Son dos cositas, dos cositas muy sencillas. Tener conciencia. O sea, esto que está diciendo Ana, saber de dónde viene, tener conciencia, tomar conciencia de dónde viene, por qué surgió el problema, cómo surgió el problema, si es tuyo, si es de tu mamá, si es un aprendizaje de tus padres, si a tu vez tus padres lo aprendieron de los abuelos. Pero, como bien decía Ana Luz, se crea este entrelazamiento cuántico, esta energía científicamente demostrada por la física cuántica que se hereda, científicamente demostrado por la epigenética. Esa es la primera cosa, tener conciencia de cuál es la razón del problema. Y segundo, tener herramientas para hacerlo, para solucionarlo. Porque no basta con decir, ya aprendí, ya entendí, que como mi abuelo fue pobre, mi papá fue pobre, venimos de pobreza, o por ejemplo, mi papá tuvo una quiebra, mi abuelo tuvo una quiebra también, yo por esa lealtad familiar voy a también tener una quiebra. Entonces, ese es el tener conciencia. Ya, ya me di cuenta por qué. Porque tengo una lealtad familiar. ¿Y ahora qué hago? Ah, pues ya me di cuenta. No, hay que solucionarlo. Por eso decía muy bien Ana Luz, primero es conocer el problema, pero no nos vamos a quedar ahí, sino ahora, ¿qué hacemos cuando ya conozco el problema? No puedo regresar el tiempo, no puedo decirle a mi papá, a mi mamá, no piensen así porque me van a heredar un problema, o a mi abuela, pues no puedo. Tendríamos que tener como la película, el viaje en el tiempo, la de volver al futuro, poder ir a conocer a mis padres cuando eran jóvenes y tratar de intervenir para que pensaran diferente. Pero eso es una utopía, eso es un absurdo, eso no puede ser aquí y ahora yo estoy marcado con la herencia genética, con la herencia epigenética, con los modelos de aprendizajes que tuve de mis padres, de mis abuelos y demás. Y entonces, por eso es importante que asistas a estos entrenamientos donde tomas esa conciencia y una vez que tomas la conciencia cambias todo. Me pregunta aquí Gloria González, bueno, y esto te contesta Mari Pineda, ¿dónde encuentro información de los cursos? Bueno, en nuestra página también, ahí va a estar seguramente el curso en la página. En mi página tenemos escuelasuperiordepnl.com, incluso por si quieres formarte como facilitador, escuelasuperiordepnl, que es programacionesindustria.com. Y ahí dicen los eventos, pero también tenemos la Escuela de Reconversión, que es la Escuela Internacional de Reconversión, y ahí también están los eventos. Pero ahora sí vamos a una cosa interesante, porque me preguntan aquí, un niño de 7 años siempre está estreñido. El estreñimiento emocionalmente es algo que no se suelta, algo que no se quiere dejar ir. El problema es, ¿qué es lo que no quiero dejar ir? Y un niño de 7 años seguramente no tiene ese problema emocional, pero lo tiene heredado de sus abuelos, de sus padres, precisamente de lo que estamos hablando. Casi siempre, por la pequeñez del niño, 7 años, es algo que no está dejando ir emocionalmente la mamá o el papá. Y de esto vamos a hablar después de una pausa comercial. Adelante, Denver, con nuestra siguiente pausa comercial. Yo me quedo aquí con mis amigos de redes sociales. Juan y Lázaro, ¿cómo hago para no contaminar mis pensamientos con la crisis que vive argentina? Qué buen tema, ¿eh? Qué buen tema. O Venezuela. Pero no es diferente México, ¿eh? Juan y Lázaro. En México también tenemos muchísimas situaciones difíciles, especialmente, no solamente en el plano económico, en el plano de seguridad, en el plano de violencia. Y esto nos genera miedo de salir a la calle, temor por nuestros hijos, temor por nuestra familia. Y la pregunta de Juan y la voy a pasar al aire porque es fundamental y cómo hacerle para no contaminar mis pensamientos con la crisis que vive Argentina. Y, bueno, de antemano te puedo decir que en este momento hay gente de Argentina que está haciendo mucha plata. La frase que voy a decirles es, cuando todo mundo está llorando, vende el español a los desechables. Iba a decir la marca Kleenex, pero ahora ya hay muchos, muchos marcas de pañuelos desechables. Vamos a hablar de esto. Ya estamos de regreso. Vamos a hacer el conteo de Denver y comenzamos. Gracias, gracias, gracias por continuar con nosotros en este tu programa, Nuevas Dimensiones de la Mente, que como todos los jueves, 9 de la mañana, hora de Denver, 10 de la mañana, hora de México, hacemos a todo el mundo, a la comunidad latina, acá en los Estados Unidos y en Denver y a todo el mundo. Y, bueno, estamos hablando el día de hoy de explotar nuestros talentos naturales, nuestras capacidades de romper con esos esquemas aprendidos del dinero, del amor, para que realmente puedas utilizar tu talento natural. Y tenemos a Jenny Lázaro, Juan y Lázaro, perdón, Juan y Lázaro, que nos saluda desde Mendoza, Argentina. Y a través de las redes sociales nos hace una pregunta muy interesante. ¿Cómo hago para no contaminar mis pensamientos? Ella está en Mendoza, Argentina. Con la crisis que vive Argentina, la mayoría de la gente acá solamente habla de lo malo. Y les decía, fuera del aire a mis amigos de redes, porque me quedo con ellos, les decía que en este momento seguramente hay gente en la Argentina que está haciendo mucha plata con la crisis, aprovechando la crisis. La frase coloquial que comento es, cuando todo mundo está llorando, pues vendele español a los desechables. Es decir, ¿qué puedo hacer para ayudarle a mis hermanos argentinos a salir de la crisis? Y ese es un producto muy vendido. Básicamente es esto que estamos hablando, Juan. Pero ahora, yéndonos al tema, el problema es el constante estar recibiendo información, conversaciones. Prendes la televisión en Argentina y hablan de la crisis, prendes la radio de la crisis, vas en el autobús, hablan de la crisis, vas en el avión, hablan de la crisis, llegas a un restaurante, hablan de la crisis. Y pareciera que estás bombardeado constantemente. Mira, es cuestión también de lo que llamamos programación. Cuando en México, por ejemplo, hemos tenido crisis muy fuertes, Juan, yo me subo a un taxi, por ejemplo, a un Uber, y lo que empiezan a comentarte es qué difícil está la situación, ¿verdad? ¿A dónde iremos a llegar? ¿Cuándo tocaremos fondo? ¿Qué va a pasar con estos problemas? Y entonces, a veces por cierta empatía o por cierta ser sociable, le comentas tú igual. Pues sí, ¿verdad? Está muy difícil la crisis. Lo que no sabes es que te estás programando. Te estás programando al aceptarlo. Y por otro lado dices, pero no puedo ser un petulante o un arrogante que diga, no existe la crisis. La crisis ya es para los tarados. No, no. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Les digo, fíjense que sí, efectivamente, hay en este momento una situación difícil. Es decir, cambio la palabra crisis por difícil o puedo cambiarla por efectivamente en este momento tenemos retos muy importantes. Cambio la palabra crisis por retos. En fin, en este momento efectivamente tenemos desafíos muy importantes. Cambio la palabra crisis por desafío. Eso se llama un reencuadre de contexto. Y luego le agrego, sin embargo, gracias a Dios a mí me está yendo muy bien. Te voy a dar la respuesta nuevamente, Juan. Efectivamente, en este momento tenemos desafíos importantes. En este momento, es la palabra que quieras. Es la situación que está para un reto muy fuerte. Sin embargo, le digo al taxista o al de Uber, sin embargo, yo soy un bendecido. Le agradezco mucho a Dios porque dentro de esta situación me está yendo bastante bien. A veces voltean y decir, pues, ¿a qué se dedica? ¿Es narco? ¿Es ratero? ¿O es político? Y le digo, no, no, no. Me dedico a dar cursos. Y en este momento, la gente necesita estos cursos, precisamente para salir de la crisis. Y lo primero que me pregunta es, ¿y cuándo tiene su próximo curso para ir? Porque yo necesito salir de la crisis. Entonces, ese es el ejemplo que te decía de cuando todo mundo llora, venden españoles desechables. Y precisamente el pañuelo desechable que vamos a presentar es el curso de Analuz. Compártenos nuevamente, Analuz, dónde vas a ser, dónde vas a estar, si tienes algún correo, algún teléfono, tu página. Y cómo pueden ir precisamente a encontrar esas soluciones a las situaciones difíciles que están viviendo. Miren, definitivamente, déjenme compartir esto, perdón, y compartirlo con mucho, mucho gusto. Cuando a mí me están preguntando acerca de la reconversión, y yo les digo mucho que la reconversión actualmente está siendo reconocida como el enfoque más impactante de los últimos años por los resultados que se obtienen. Si cuando nos conociste y te hablábamos de la programación neurolingüística y esas técnicas te transformaron la vida, créeme que la reconversión te va a llevar a dar un vuelco impresionante, sorprendente y a favor. Hemos tenido muchísimos casos de gente con cáncer, de gente con diabetes, con situaciones especiales médicas que además de la medicina trabajada con estas técnicas de reconversión, son resultados impresionantes. Y por otra parte, el trabajo que te decía el doctor de los contratos familiares, de los secretos familiares, personas que a mí me están reportando de tres días a ocho días después de sus sesiones, que se reconciliaron con la pareja, que hubo un acercamiento con los papás, que les llegó un dinero que no esperaban, porque empiezan a romper con todo esto que no era mío y empiezan a transformar de verdad. Por eso les decimos nosotros tanto del trabajo con la física cuántica que cuando escuchamos la palabra física cuántica decimos, no, pues yo no voy a entender, yo no voy a saber. No, es como decir, no voy a usar la luz porque no sé cómo funciona la electricidad. No voy a usar la computadora porque yo no sé cómo funcionan internamente los programas. No, ven, son técnicas tan sencillas, tan eficientes. Y de hecho yo les recomiendo que vengan con un familiar, con el hermano, con la mamá, con el papá, para que juntos trabajen sanando toda la familia. Porque no es justo que nuestros niños se estén enfermando. No es justo que tengamos niños con cáncer, no es justo que tengamos niños diabéticos y mucho menos que nuestros niños, nuestros adolescentes se estén suicidando. ¿Por qué? Por la depresión heredada de los abuelos. Porque venimos de generaciones de personas que sufrieron, que tuvieron dolor en su vida. Y que si tú estás escuchando este mensaje es porque a nosotros nos corresponde hacer este cambio económico, físico, emocional en nuestras familias. Me da mucho gusto compartirles. Pues Guadalajara, para los que son del país, para los que no son del país, prácticamente está al centro de nuestro país. Y están viniendo personas del norte del país, del sur de mi país, a tomar el curso. Porque además saben que no lo repito. Y es donde yo digo, si tienes el tiempo, la economía y el esfuerzo, te vienes. Pero necesitas quitarte las ideas de no tengo dinero, de yo no tengo tiempo, de estoy enfermo. Porque esa no es la manera de avanzar. La forma de avanzar es trabajarme. Yo les estoy diciendo mucho, reconvertir es vivir. Porque no estás viviendo, estás sobreviviendo. No tienes salud, no tienes amor, no tienes economía. Estás sobreviviendo. Ven el 6, 13 y 20 de octubre a reconvertir, porque reconvertir es vivir. Ahí ya te pusieron el link para que te puedas inscribir, tener los datos. Te repito, el teléfono, más 52, 1, 33, 20, 41, 7, 8, 9, 1. Y sé, te invito a que seas de las primeras personas en el mundo, de las primeras personas en el mundo, en conocer el enfoque de la reconversión. Porque esto está creciendo, como cuando no sabías que era PNL, yo les digo que me recuerda mucho, doctor, cuando nadie sabía que era programación neurolingüística, y les explicabas, y había esas confusiones, y luego ya cuando conocen las técnicas con esa eficiencia, la reconversión, que además, orgullosamente, porque muchos de los alumnos estamos aquí, es un enfoque desarrollado, creado, por nuestro maestro, el doctor Edmundo Velasco. Entonces, pues ya saben que yo siempre ando de la mano con él, como pionera en el trabajo. Entonces, orgullosamente, es un trabajo que estamos viendo con resultados muy, muy positivos para la gente, y me toca aquí, a mí, en Guadalajara, ponerlo en tus manos. Adelante, doctor. ¿No nos diste el teléfono? Se lo repito, se lo repito. ¿Listos para anotar? Más 52, 1, 33, 20, 41, 7, 8, 9, 1. Ahí te voy a atender personalmente con toda la calidad y la calidez que tengo para ti. Si estás en México, quítale el 52, el 1. Y márcale 0, 44 o 0, 45, si estás fuera del país, y el número. Me preguntan aquí que si se puede hacer el árbol familiar en grupo. No, se hace personal, porque el árbol puede ser diferente para tu hermano que para ti, la información. ¿Cómo ayudar a una persona que no se deja ayudar? Pues ayudarla a tomar conciencia a Itana. Es difícil, es la parte más difícil. Mare Salazar, muy buenos días. Una pregunta, ¿qué se puede hacer con el autosabotaje? Es eso, ¿de dónde viene el autosabotaje? Como decía, Ana Luz, pueden ser contratos familiares y hay que romperlos, ¿ok? Manuel Recentis, gracias. Estoy aprendiendo muchas cosas. Gracias, gracias. Ya eliminé mis adicciones a las drogas, a la eyaculación precoz. Hombre, gracias, gracias. Es que he dado muchos tips para muchas cosas. Bien, Jacqueline Cruz, gracias, ¿eh? Buenos días, ¿cómo dirá una paciente de neuropatía depresiva en piernas? Gracias, gracias por su respuesta. Piernas es pasos que no quieren dar. En todo lo que es piernas, ya sea de alguna forma, de alguna otra, asiática, etcétera. Son pasos que la gente no quiere dar. Quiero asistir al seminario de Bogotá. ¿Qué seminario puedo realizar? Pues el de reconversión, que es el que vamos a dar allá. Tey Ventura, quiero ser reconversora. Ahora vamos a abrir nuevamente a través de un proyecto nuevo que sacaremos, me parece, el 15 de octubre, un espacio para algunas personas más que quieran ser reconversores. Pero va dentro de un, ahorita está cerrada la inscripción a reconversor. Pero vamos a abrir. Hay que estar atenta, por favor. Empieza el 15 de octubre. Patricia, hay de algo. Excelente día. Pérdida espontánea de volver a cumplir el tercer trimestre. Este puede ser un patrón precisamente de reconversión. Voy a hablar a qué puede deberse. Desde acólicos, desde el desarrollo, ya línea de la vida, otro rato, perdón. Aquí es donde ya hiciste cosas y no se soluciona. Casi te puedo asegurar, y no voy a quedar con esta pregunta, Patricia, que puede ser un asunto de reconversión. Vamos a ir a nuestra última pausa comercial y regresamos en un minuto porque se está poniendo bien sabroso este programa con las preguntas que nos han hecho. Adelante, Denver, con nuestra última pausa comercial. Yo me quedo aquí con ustedes, amigos de las redes sociales y amigos del canal de televisión. Aquí este ejemplo que pone Patricia de una persona, o no sé si es ella, puede ser un cliente de ella. Al cumplir el tercer trimestre, tres bebés la ha perdido. Tiene acólicos fuertes desde, acólicos menstruales desde la edad temprana. Entonces, vamos a hablar de esto, la reconversión. Y le voy a dejar a esto, lo voy a explicar rápidamente y es un ejemplo de lo que va, de los temas que se puede tratar en el curso de reconversión que se va a dar en Guadalajara. Así que estate muy atento. Voy a regresar a esta pregunta. Este tema de prosperarme revolucionó la mente y realmente mejoré bastante, obtuve mejores resultados. Gracias, Carmela Rivera. Y, bueno, vamos a contestar estas preguntas. Regresando y regresamos con una luz para, porque este es el tema, este es un ejemplo de los temas que se tratan en salud y reconversión. ¿OK? Y, bueno, todo esto tiene que ver con la economía, por supuesto. Por supuesto. El estrés. Gracias, gracias, gracias por continuar con nosotros a través de la 1150 de AM a toda la comunidad latina en el área de Denver y todos los Estados Unidos. Y, bueno, soy el master coach con programación de lingüística en Mundo Molasco. Estamos en el programa Nuevas Dimensiones de la Mente. Y tenemos aquí algunas preguntas que nos han hecho. Patricia Hidalgo nos dice, ¿qué podemos hacer para una persona, no sé si es ella o es un cliente de ella, puede ser una reconversora o una facilitadora, que pierde en el tercer trimestre el bebé y ya lleva 3 bebés? ¿A qué puede deberse? Y también habla de los cólicos menstruales. Mira, si, por ejemplo, el proceso, te voy a poner un ejemplo, no quiere decir que sea eso, pero tienes que buscarlo en la reconversión. En el curso con Analuz lo pueden ver ampliamente estos casos, ¿no? Para darte una idea de por dónde entra reconversión. Si, por ejemplo, de alguna manera tú fuiste la novia del papá o tu cliente fue la novia del papá. Es decir, el papá desde que nació la bebé le puso el nombre de una exnovia o de una enamorada. Por ejemplo, le estaba enamorado de su mamá. Y entonces, cuando nace su hija, le pone Julia. A nivel de energía, se establece una relación del noviazgo. Eso no significa que el papá va a abusar de ella ni que va a tener alguna relación sexual. No, simplemente se convierte en su favorita, en su consentida, decimos en México, la más chiqueada, la más mimada, etcétera. Y entonces, ella se convierte en la novia del papá. Cuando crece y se casa, ella no quiere tener bebés porque eso sería una traición a su papá, sería una infidelidad al papá. Pero eso no se da cuenta, no tiene conciencia, es inconsciente. No lo sabe. Ella sigue adorando a su padre, está felizmente casada, enamorada del marido, pero a nivel inconsciente no quiere traicionar a su papá. Y la prueba de que eso puede ser así es que cuando tenía cólicos menstruales es, no quiero crecer, no quiero ser mujer, no quiero embarazarme porque quiero seguir siendo la pareja de mi padre. No es esa la razón de todos los casos, pero es un ejemplo. Es un ejemplo que puede ser. Otro ejemplo puede ser que la abuela fue el caso o la mamá fue el caso, no fue ella. Y precisamente este es un ejemplo de la reconversión. Aquí Carmela Rivera dice, este tema de la prosperidad me revolucionó la mente, realmente mejoré bastante, obtuve mejores resultados. Y gracias, por supuesto, por la bendición de nuestro creador, dice. Gracias, Lucía Gómez. En Perú, ¿qué seminario darán? Ya te avisaré, no tengo ahorita la fecha de Perú, pero lo haremos con gusto. ¿Cuándo viene a Lima para un cliente de reconversión? Quiero ir, precisamente lo vamos a estar planeando. Olga Angulo, ¿dónde se genera la endometriosis? Es una inflamación del endometrio, que es un tejido de la matriz y puede tener un origen similar a lo que hablábamos de la pérdida de bebés, taquicardias, hipotiroidismo. La persona está muy angustiada, por eso el corazón late muy fuerte por situaciones emocionales. Y el hipotiroidismo es que está angustiada porque no quiere crecer. Recuerda que la glándula tiroides es la de crecimiento. La eneuresis nocturna para un niño que se orina en la cama es hablarle dormido. Se llama hipnopedia. Bueno, entonces, Ana Luz, volvemos contigo porque, como vimos, este caso que nos presentaba, ahí se me fue el nombre, del caso de la pérdida de los bebés, que es un, me lo decía Patricia Hidalgo, es uno de los ejemplos que hablas en los cursos de salud y reconversión. Adelante, cuéntanos un poco y dinos nuevamente, porque yo sé que aquí en este momento en Denver hay gente que tiene primos, parientes, compadres, novias, novios allá en Guadalajara o en México y les dicen, trasládate a Guadalajara a esas fechas y, por favor, vea este curso. Adelante. Mira, en relación a este caso de la chica que pregunta acerca de los abortos, el cuerpo está listo de una mujer para ser mamá. Pero si yo tengo un contrato familiar en donde no puedo tener hijos porque voy a dejar de amarte, porque alguna tía de la familia, porque a veces también con los tíos, con los primos se quedó sola porque mi papá tuvo muchos hijos fuera del matrimonio. Necesitaríamos revisar cuál es la causa. Tenemos un caso de una pista muy, muy famosa aquí en México que su mamá le dijo, tener hijos es lo peor que te pueda pasar en el sentido del embarazo y del parto. Te puedes morir. Y entonces ella decide estar trista. Es público, es jury. Le está, encuentran toda la historia ahí. Y por esa fidelidad, por ese contrato con la mamá, ella no tiene hijos. ¿Quién sabe qué información hay por ahí a nivel inconsciente que estos tres bebitos llegan, estos tres seres llegan y deciden no llegar al momento de nacimiento? Son casos individuales. ¿Qué casos vemos en reconversión? Y que voy a estar trabajando en el curso. Esas familias donde dicen el abuelo tuvo cáncer, el papá tiene cáncer y el hijo ya tiene cáncer. Yo conozco una familia donde las tres hermanas atraviesan quimioterapia, las tres con su turbante, las tres sin cabellito. Y cuando lo revisas, dices, era tan fácil, era tan fácil romper con esa lealdad familiar que te hace venir cargando esta situación. ¿Cuántas familias conoces? Piénsalo ahorita que tienen hijos fuera del matrimonio porque ni siquiera están enterados que el abuelo hizo lo mismo o que la abuela, sobre todo las abuelas son los grandes secretos familiares, familias trágicas donde dicen es que se murió el primero en un accidente y luego el otro primo en otro accidente. Y cuando nosotros descubrimos esto, les digo yo, paramos estas situaciones o donde la gente muere muy joven o donde las familias se suicidan. Te das cuenta, son enfermedades, cuestiones emocionales, cuestiones económicas. Todo esto tú puedes, tú puedes de verdad cambiar y sanar tu árbol familiar con el manejo de todos los temas que te estoy diciendo, pero hay que sondear. Me gusta mucho de la reconversión que a cada persona la tomamos. Tenemos aspectos generales, pero a cada persona la tomamos como un caso único e individual. Entonces, ahí ya está el link donde me encuentras. También puedes encontrar información en analuzvelasco.com. Ahí está mi página. Ella es Velasco con Z, ¿eh? Ajá. Gracias. Y ahorita les digo del teléfono también. analuzvelasco.com. Ahí encuentras, te vas a buscar eventos y ahí encuentras toda la información donde inscribirte. Salud y reconversión. No vuelvo a repetir un curso. Aquí voy a dejar este curso de salud y reconversión. Aprovecha, por favor. Como te decíamos, yo soy Velasco con Z. Y en relación al teléfono, tenía razón el maestro. Gracias. Si estás aquí en el país, si estás en el país, marcas 044-3320-417891. Si estás fuera del país, sí es más 52. 1-3320-417891. Amigos, yo los invito a que trabajen esto, a que estén aprendiendo el enfoque de reconversión porque te vas a ahorrar mucho tiempo, mucho dolor, mucho dinero si aprendes estas herramientas y empiezas a trabajar en tu propio proceso que va a impactar en el proceso de tu familia. Adelante, doctor. Gracias. Pues, amigos, estamos llegando prácticamente al final del programa. No se les olvide. Aprovechen esta oportunidad para estar con Andaluz, en Guadalajara. Y llámenle, por favor. Si estás en PNL TV, quédate. Porque el tipo W PNL TV viene un programa desde España con Inés Dreschen que se llama los miedos y ella maneja hipnosis, cómo quitar los miedos precisamente con la hipnosis. Entonces, te va a gustar muchísimo. Gracias por acompañarnos. Olga Angulo, Ada y Aní. Mónica Lizard. Gracias, gracias. Michelle, ya no te alcancé de contestar porque estamos ya terminando el programa, pero habla de que se contagian las ondas y las buenas fibras. Claro, claro, se puede limpiar todo esto. Pues, miren, amigos, esto que estamos diciendo es la toma de conciencia, la toma de conciencia como el primer paso para poder cambiar tu vida, tomar conciencia de qué está pasando, por qué estás así, qué sucedió, cómo estás en este momento, qué está sucediendo en tu vida. Cuando tomas conciencia, decimos un problema identificado, hombre, está al 80% resuelto. Y ya nada más es aplicar las técnicas de la programación neurolingüística. Gracias, Ana Luz, por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor, y gracias especialmente a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias, gracias por habernos acompañado en este programa. Y de verdad, compártalo incluso si lo estás viendo en redes, ponle compartir. Porque muchos de tus, decimos en México, vagos amigotes, las esposas decían, vienes con tus vagos amigotes. Ahora tenemos muchos amigos en Facebook, y yo en broma le llamo nuestros vagos amigotes que tenemos ahí en Facebook, que son nuestros fieles amigos y seguidores, y que les ponemos compartir y se les va a su muro. Y habrá alguien que lo, que lo, que vea, lo escuche, saque jugo a este programa y por lo menos tenga esa toma de conciencia de por dónde, por dónde, por dónde viene el origen de mis problemas. ¿Dónde está la causa? Así que, muchas gracias por habernos acompañado. Sígueme, por favor, en mis redes sociales, elmundovelasco.s, elmundovelasco, fanpage, ahí me ves. Y vea nuestro canal de televisión, www.pnltv.com, cuando quieras, en una televisión inteligente, que ya son casi todas, Smart TV, te metes a YouTube o te metes a www.pnltv.com, y ahí le pones, y ahí están corriendo los programas. Es una televisora, es una plataforma de televisión. Y ahí nos puedes ver, de hecho, a veces yo reviso cómo está la plataforma a las 8 o 9 de la noche y veo programas tan interesantes que, de veras, digo, ay, Diosito, ojalá haya mucha gente escuchando esto porque son expositores de primer nivel, conferencistas de primer nivel los que están haciendo cada uno de los programas. Muchas gracias, Denver, por apoyarnos en la transmisión. Gracias a la maravillosa tecnología que poseen ahí en la 1150. Podemos hacer este programa donde Andaluz está en Guadalajara. Yo estoy en Boulder, aquí muy cerquita de Denver. Y, bueno, la emisión se hace en, precisamente, Denver. Gracias, Willy, por acompañarnos. Gracias por tu apoyo allá en la 1150 de AM. Y nos vemos la próxima semana. Les habló el Master Coach con programación neolingüística en Mundo Velasco. Y nos vemos la próxima semana en tu programa. Nuevas dimensiones de la mente para aportar algo más a su vida. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.